La primera es, se preguntará, la primera es, la famosa banda Martínas ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado